La Unión Europea, que es uno de los proyectos más civilizados, más importantes en el desarrollo histórico de la humanidad, queda seriamente lastimada con la decisión del 52% de los británicos para romper con esta alianza económica y política, pero sobre todo social. ¿Por qué algo más de la mitad de quienes votaron en la elección británica decidieron romper con Europa? Habrá muchísimas especulaciones y propuestas para tratar de explicar esta decisión tan cuestionable, tan lastimosa de la sociedad británica. Adelantamos algunas de ellas. El gobierno de la Gran Bretaña no tenía un proyecto claro acerca de la salida o no de Europa. El primer ministro David Cameron aceptó realizar el referéndum presionado por los sectores más conservadores de la política en el Reino Unido. Fue evidentemente un error llevar esta decisión a la votación popular. Los británicos, por otra parte, estaban disgustados por las vicisitudes de la economía, por la llegada de trabajadores migrantes que compiten con algunos de ellos, con los políticos. Es significativo el hecho de que cuando explican por qué votaron a favor de la salida de Europa, una gran cantidad de quienes así lo hicieron castigar. En tercer lugar, hubo una muy abundante campaña de trivializaciones, incluso mentiras por parte de los medios de comunicación más amarillistas, particularmente la prensa popular que en Gran Bretaña tiene una gran ascendencia sobre la sociedad. El hecho mismo, en cuarto lugar, de acudir al referéndum, que es un recurso solamente en apariencia democrático que polariza a las sociedades a no ofrecerle a los ciudadanos más que una u otra opción, opciones binarias, impidió que hubiera una deliberación amplia y extensa suficientemente informada, tanto así que muchos de quienes votaron por la salida de Europa ahora se están arrepintiendo acerca de este tema. Esto propició, en quinto lugar, una expansión de las propuestas, de las posiciones populistas que, arraigadas en una muy irracional xenofobia, apostaron por la ruptura en vez de por la unidad y la solidaridad. Sociedad descindida, gobierno errático y sin proyecto, ciudadanos confundidos, medios de comunicación que no informan de manera suficiente, todos estos son factores que se conjugaron para propiciar la decisión de los británicos, pero son factores que no nos suenan demasiado extraños a nosotros en México. No estamos ante una situación idéntica, pero sí ante condiciones que pueden facilitar una mayor descomposición política en nuestro caso mexicano.